Porque no es justo que el hombre se lleve más cuando las mujeres hacemos más trabajo que los hombres. Mira, nosotras parimos, criamos, trabajamos, llegamos a casa, seguimos trabajando. Que si la lavadora, que si la plancha, que si nosotros. Todo eso menos parir lo hago yo en mi casa. El chico, ¿cómo se llama el chico? El chico, qué mala leche tiene el chico. Hostia, lástima que no mira para atrás. Tendría que mirar para atrás y saber de dónde viene y todo esto, no. Yo me parece que este hombre antes se dedicaba a carnicero. Concretamente de matanza de conejos, me explico. Los conejos dicen que después de matarlo hay que despellejarnos. Lo bien que despelleja, ¿eh? Qué puñetero, oye. Pero bueno, mira, oye, yo no sé en un momento dado si haría lo mismo. Porque ustedes saben más o menos lo que estas personas, por ejemplo, un chico, pueden llevarse al mes más o menos. ¿Usted lo sabe? Dígame, cuéntelo. No será de Telecico usted. Si me llamáis, hablamos, ¿eh? ¿Tú eres qué? Que bueno, me veo todo Telecico, por eso me loco todo. ¿Y qué cobra Kiko Hernández? A ver si cobra más que yo. Kiko Hernández, si la Belén Esteban cobra casi un millón al año, ¿qué cobrará uno su saldo? ¡Más! 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 ¿Que Kiko Hernández cobra al año un millón de euros? ¡Anda! ¿Y un millón de euros en pesetas cuánto era? ¡Más! Pero si cobra casi un millón al día, de pesetas. ¿Qué cobrará cada semana? Por tres millones al día, treinta millones. ¡Por semana! ¡Por día! ¡Por día! ¡Tresenta euros por día! ¡Tresenta mil euros! Así que se va pinchando los labios cada vez más. ¡Claro! ¡Tanto dinero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué padre partido está el mundo, eh! ¡Nada! Alguien de aquí, de los presentes, que esté dispuesto, dispuesta, a ir a Telecinco a decir ¡Shh! Anoche, lo sé todo, lo vi todo, lo escuché todo en el candrino. La dorosa es la hija. ¿Puedo? Tengo hasta grabaciones. Todo. ¡Eh! Y os digo una cosa. Yo lo que pasa es que, claro, cuando contratamos un artista, si en el contrato ya te pone no puede ser tal, por ejemplo, si anoche, te digo en serio, si anoche nosotros nos dicen entrar en la puerta a alguien de la prensa, en este caso de Telecinco, de reporteros, yo tenía la obligación de decir que no, esto es una sala privada, que yo le he pagado para la agencia nuestra y tal, porque si no, luego el paquete me puede caer a mí con los abogados de… pero tú te crees estar hablando de abogados… pero si aquí el que menos y el que más es lo que nos estamos refiriendo… hemos pasado a hambre… y ahora cobramos lo que tú has dicho, un millón de euros… caraca… ¡Abaluzo también! ¡Abaluzo también! ¡No! ¡Abaluzo también! ¡Yo soy de Alicante! ¡Ah! ¡Estás muy cerdita! Pero… tengo una parte andaluzna que son mis hijos por parte de su padre… ¡Eh! ¡Como yo decía! ¡Claro! Pero te digo una cosa, me ha encantado todo lo que has dicho… ¡No me lo has dicho! ¡Yo tenía idea de lo que he pensado! Pero… será más bonito que el país que tenemos es España… ¡Que tenemos que estar alrededor de nuestra bandera como está cualquier país de su bandera! ¿Quién muestra bandera? Como la bandera de Andalucía, como la bandera de Cataluña, como la bandera… Pero una bandera de España, si somos españoles, señores… Y cada uno es de una región, de un pueblo… ¡Pero al fin acá no somos españoles! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias!